Música Estamos de vuelta amables televidentes tratando el importantísimo tema de la relación entre las entidades financieras internacionales y la violación de los derechos humanos a nivel de comunidades. Para entender mejor y problematizar este tema nos han acompañado esta tarde Miguel Mort, Rubén Herrera y Andrés Cabanas. Estamos ahora en nuestro último segmento y vamos a tratar de ir entonces amarrando quizás algunas conclusiones que van a ser preliminares porque son ustedes amables televidentes quienes llegan a sus propias conclusiones. Yo quería preguntarle a nuestros invitados del día de hoy sobre este tema del que se habla tanto que es el tema de la criminalización. Tal vez comenzando contigo Rubén que como tú nos decías has sido víctima de la criminalización. ¿Esta figura qué significa? Pues inicialmente nosotros tenemos una idea de la justicia en Guatemala, de una justicia lejana. Hablando del Estado centralizado. Pero hay una justicia comunitaria muy cercana a nosotros que son las decisiones colectivas. Y estas se ven manifestadas en las consultas comunitarias. Cuando nosotros hablamos de criminalización estamos hablando en primer lugar de que no se respeta una decisión comunitaria, se individualiza los casos, se persigue a personas en lo individual, se inicia desde no sólo intimidarlos sino también desintegrar toda su estructura organizativa comunitaria hasta llevarlos al punto en que están detenidos, están encarcelados y no son considerados presos políticos. Cuando nosotros hablamos de que esta criminalización tan aberrante que estamos sufriendo, del lado nuestro lo estamos viendo como una persecución política. nos convierte en presos políticos porque estamos defendiendo lo nuestro con argumentos, con exigencias claras hacia la irresponsabilidad del Estado, no sólo contra nuestros bienes naturales sino también contra nuestra vida. Y esta criminalización Andrés y la relación con el concepto de preso político, ¿la hemos visto funcionar en otros lugares? ¿Es lo que tú verías también en el pasado o lo ves como algo de ahora, estrategia de hoy? Es del pasado y tiene elementos nuevos. Miguel hablaba del enemigo interno, yo lo complementaría con la doctrina del derecho penal del enemigo, que es la que está aplicando el gobierno, el Estado y el sistema de justicia. El derecho penal del enemigo no persigue a las personas por los delitos que hayan cometido, sino por su presunción de culpabilidad, porque el Estado cree que van a cometer delitos, dentro de su concepto de lo que es delictivo y lo que no es delictivo. Eso es lo que se está aplicando ahorita, pero con la continuidad de esta lógica del enemigo interno, que además ha sido explicitada en muchos casos por nuestros gobernantes. En el caso de varillas se les ha calificado a los líderes comunitarios de terroristas, también criminales, narcotraficantes, etc. Entonces, digamos, es parte de la configuración del Estado y con elementos nuevos aplicados a esta nueva fase de la acumulación capitalista y del modelo político que se está construyendo hoy en día. Ajá. Y Miguel, en el caso de Chicsoy, ¿hubo este proceso de criminalización y presos políticos o aquí, como tú nos decías, fueron muertos los líderes? Hubo momentos diferentes. El inicial, ya lo mencioné, con el asesinato de los líderes, después vienen las masacres, en total cuatro, contra la comunidad de Río Negro, declarada enemiga interna, con en 82, cuatro masacres. Se van, entra la masacre, sobreviven algunas, se van a refugiar en otro lado, caen en otro lado, y así un año entero. Esa es la etapa aquella. Pero cuando en 2004, los dirigentes de las comunidades afectadas por la empresa de Chicsoy, Coca-H se llama, cuando Coca-H toma pacíficamente la casa de máquina y plantea por primera vez, plantea por primera vez, la necesidad de entrar en una negociación con presencia de los bancos. En este momento se firma un documento, después de ocho, nueve horas de una toma pacífica, y este documento está firmado por los representantes del INDE, por Minuba, etc., 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 pero también por siete líderes, y estos siete líderes, pocos días después, tenían orden de captura. Eso fue en 2004. O sea que es el modelo de criminalización y que sigue vigente. Yo creo que esto ha sido un punto muy importante en lo que hemos visto esta tarde. Quiero preguntarle sobre otro tema, el cumplimiento de los compromisos del Estado. No sé Rubén si en el caso de la hidroeléctrica en Barías ha habido compromisos que luego no se cumplen o simplemente no se ha llegado a ningún tipo de compromiso allí. Han habido compromisos en diferentes momentos y la empresa ha estado a punto de irse de Barías. Sin embargo, los que han sido débiles en su decisión ha sido el actual gobierno. Y reacciona con más violencia. Entonces nosotros hemos visto que en los momentos en que ya se va tomando una decisión en relación a esta empresa en particular y a otros proyectos, porque no solo es este, sino también está San Mateo Ixtatán con Pojón, donde está instalado un desacamento, donde hay un incremento de presencia policial. Esto agudiza todo el marco de contradicción y de confrontación en toda el área. Entonces, en lugar de bajar el nivel para llegar a acuerdos, han incrementado y en el momento actual, si no tiene cobertura en los medios, existe temor en las comunidades a una posible mayor agresión de parte de la policía y del ejército. Entonces, Andrés, lo que nosotros estamos viendo en el caso de hoy es una gran dificultad para llegar a acuerdos, digamos, mesas de diálogo inoperantes. Sí, la clave es que el Estado y las empresas respeten la decisión y la voluntad de las comunidades. Y la clave está en el convenio 169, que no se considera norma vinculante, pero debe ser una guía donde habla de la consulta previa, libre e informada. O sea, antes de que las empresas lleguen a cualquier territorio, tienen que negociar y tienen que dialogar y tienen que aceptar la decisión de las comunidades, aunque sea una decisión contraria a la presencia de las empresas ahí. Y el Estado tiene que asumir estas decisiones. Y lo que hay en el fondo es una disputa entre dos visiones y dos modelos de desarrollo. Hay un modelo de desarrollo basado en la acumulación, en la mercantilización y el extractivismo y hay un modelo de desarrollo que está propuesto desde las comunidades, con otros valores. Con unos valores bastante diferentes, por lo que podemos darnos cuenta de las explicaciones que aquí nos han dado. Bueno, Miguel, solo para ver el cumplimiento de los acuerdos en el caso de las víctimas del Chicxoy. De dos medidas hasta hoy, absolutamente nada. Sin embargo, nosotros participamos en el Consejo de Seguimiento y Evaluación. Y ahí están representados el Ministro de Finanzas, el Presidente de Cooprera y la Dirección de Ciegeplan, y por parte de Cucahich, tres comunitarios con sus asesores. Yo no quiero decir que en esta mesa de este Consejo no haya voluntad política, porque en algunos de estos personajes creo que sí hay compromiso de seguir adelante y de implementar el plan de reparación. Sin embargo, eso discutimos la semana pasada, donde el licenciado Arenales Fono nos dijo pero sí tenemos voluntad, hacemos lo que se puede, pero que la Contraloría nos diga que no se puede, ¿qué hacemos? Y yo le dije, mire, el año pasado tuvimos el mismo problema, no con la Contraloría, sino con el Secretario General, el Presidente Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez en una y otra reunión nos dijo y nos dijo que no se puede porque tal ley, tal normativa, tal cosa, que todos le hagan argumentos para decir que no. Y hoy vemos dónde está este señor que según su discurso estaba defendiendo la ley o está en la cárcel. Entonces, ¿cómo vamos a, le dije al señor Arenales, cómo vamos a calificar, o cómo creer que las comunidades califican a un gobierno, aunque algunos funcionarios tengan buena voluntad, pero el gobierno es uno? Sí, siempre hay alguna instancia que dice que no se puede. Y hasta hoy no hay absolutamente nada. Se pretende este año todavía pagar las primeras, los primeros pagos del resacimiento individual, pero hasta el momento no hay ninguna seguridad que eso se dé. Muy bien, muchas gracias. Yo quería entonces pedirles a nuestros invitados, un poco pensando en retos para resolver este tipo de situaciones, yo creo que ha quedado muy claro que hay un modelo dominante que arrasa, ¿verdad? Utiliza muchas estrategias, según ustedes nos han explicado. Pero, ¿cuáles serían sus conclusiones, sus reflexiones en este momento en cuanto a esta situación? No sé quién quiere comenzar. Mira, para mí es muy fácil contestar. Como he sido parte del negociación, para cambiar la conflictividad, para tener un encuentro entre Estado y sociedad en estos temas, hay que tomar en serio lo que el mismo Estado firmó en el plan de reparación, el cambio paradigmático. Y hay dos páginas donde hasta en lo concreto se entró en acuerdos, entonces cumplámoslo. Y con eso vamos a tener un diálogo muy diferente alrededor de estos proyectos. Pero, como dije, en la tabla que nos entregaron ahora, para ir implementando estas reglas, esta parte prácticamente está blanca. ¿Se podrá cumplir entonces? A ver, Andrés. Con este gobierno, en este momento es complicado, ¿verdad? Porque el punto central es el respeto de los derechos, ¿verdad? Y básicamente es un derecho contenido en el Convenio 169 y en la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas de 2007, que es el derecho de libre determinación, que implica la posibilidad y la capacidad de las comunidades de elegir libremente su propio modelo de desarrollo. Eso es a lo que tenemos que ir. Y no se está haciendo, se está imponiendo desde el gobierno, desde las empresas internacionales y desde los organismos internacionales, un modelo de desarrollo que no favorece a las comunidades. El reto para nosotros, como organización, está orientado, uno, a seguir exigiendo el respeto a nuestras decisiones. Dos, seguir insistiendo y difundiendo de que el territorio ya tiene dueño y son los pueblos originarios. Tres, nosotros debemos obligadamente qué decidir sobre nuestros recursos. Y hay otro elemento que está en la balanza, es de que cuando hablamos de un futuro, la búsqueda del buen vivir, estamos hablando de que nos dejen vivir en paz. Nosotros necesitamos la paz para producir más y mejor. Y como ejemplo, quiero terminar diciendo de que Huehuetenango es el que recibe mayor ingreso de todos los hermanos que están en Estados Unidos. ¿Cómo se refleja eso? En mayor pobreza. Este Estado fue incapaz de resolver el problema de la pobreza en San Juan Atitán. Sin embargo, lo utilizó desde su inicio para su propaganda. Nos hemos dado cuenta que el Estado es incapaz de resolver nuestras problemáticas. Ahora nosotros tenemos derecho a resolverlas de aquí al futuro y al futuro de nuevas generaciones. Yo creo que estas palabras de Rubén son más que elocuentes y resumen bastante bien lo que en el programa de hoy hemos querido mostrar. Que se trata de dos maneras de ver el mundo, dos modelos que no coinciden y además hay un modelo que es dominante y que no busca las salidas y más bien recurre a estrategias como las que nos han nuestros invitados explicado hoy, que han ido desde el asesinato hasta la criminalización y el encarcelamiento de líderes que se oponen a las inversiones en sus territorios. Yo quisiera agradecer muchísimo a Miguel, Andrés y a Rubén su presencia esta tarde. Estoy segura que a nuestros televidentes esta conversación con ellos les ayuda muchísimo para ir entendiendo estos temas y los invitamos a seguirlos discutiendo y haciéndose preguntas sobre los mismos. Entonces, hasta una próxima vez. Les agradecemos mucho su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias.